Buenos días, yo soy Natalia, soy de Uruguay, tengo 25 años, soy diseñadora gráfica e ilustradora. Bueno, vengo a contar un poquito mi historia de cómo llegué a hacer lo que hago y cómo el Señor me fue transformando y me va transformando en el camino. Yo cuando era chiquita siempre viví en una familia católica, pero íbamos a misa los domingos y un Padre Nuestro en las noches y no mucho más, pero cuando era pequeña me mandaron a formación de catequesis y hice mi catequesis y tomé la primera comunión. Y después de la comunión sí que tuve como un alejamiento de Dios, pero por el simple hecho de que mis padres no me obligaron más a ir a misa porque ya había tomado la comunión y entonces como era niña y me aburría, no fui más, ¿no? Entonces así me fui como olvidando un poco, si se quiere, de Dios. Pero lo que siempre estuvo en mi corazón fue el tema del dibujo desde muy chiquita. Me gustó mucho dibujar, siempre acostumbraba a tener algún cuaderno que era mi cuaderno de dibujos y lo llenaba de dibujos. Después algo creo que es importante también destacar, yo vivía en el campo, en una chacra y no tenía internet, pero tenía una computadora, entonces tenía algunos programas, que algunos amigos me habían ido instalando como Photoshop, que fueron, sin darme cuenta, mi primer acercamiento a mi vida profesional, sin yo saberlo, ¿no? Entonces, media autodidacta, iba aprendiendo, jugando un poco con esos programas y me apasionaba desde muy chiquita. Y después, cuando tenía más o menos 16, 17 años, empecé con muchas dudas existenciales de mi vida, de para qué estoy acá, si soy la mejor versión de mí misma y cosas así. Y también una particularidad de que yo en esos años tuve que cambiar de colegio, porque se terminaba a los 17 años más o menos, hay unos colegios que hacen hasta un nivel, y después hay que cambiarse de colegio, el liceo se llama acá. Entonces, yo me cambié a un liceo público, ese otro liceo era católico, entonces siempre como que tuve una formación, una contención un poco sobre Dios y con un enfoque religioso, si se quiere. Y a esta edad me cambié a este liceo público, que las cosas públicas acá en Uruguay, al ser un lugar laico, hasta muchas veces laicista, la verdad, me topé con una cara muy distinta a que yo no estaba acostumbrada, ¿no? Y encima, en literatura, como uno de los libros literarios de tantos que se dan, estaba la Biblia, ¿no? Y dada con un enfoque que se decían cosas que a mí me dolían mucho, y no me daba cuenta mucho de por qué, porque no terminaba de darme cuenta de bien qué era lo que yo creía, pero lo que sabía era que me dolía. Entonces, me empecé a cuestionar muchas cosas y acercarme un poco más a Dios, como en ese sentido, ¿no? A buscarlo más. Entonces, por ahí yo creo que me fue agarrando el Señor. Después, cuando tuve 18 años, se me dio la oportunidad de viajar a Argentina, a Salta, al cerro. En el cerro hay apariciones de la Virgen, y se hacen pereminaciones todos los años. Entonces yo, un poco por curiosidad, la verdad, me anoté y fui. Y me quedé con una experiencia que yo no quería salir de ahí, ¿no? Había conocido una realidad que nunca se me había contado, que era que en el cielo yo tenía una familia, y que esa familia se interesaba por mí, ¿no? Que a Dios le importaba lo que me pasaba, a Dios le importaba de cerca, ¿no? Era un Dios que estaba cerca, que yo no lo sabía. La versión que tenía de Dios era que Él estaba en el cielo, y desde allá no miraba, hasta que nos toque ir con Él. Entonces, para mí fue la gran noticia, ¿no? Darme cuenta de eso, y sentir, sobre todo en ese viaje, el amor de la Virgen, que me lo traje conmigo. Y ahí empecé a cultivar mi amor con ella, mi vínculo con ella. Y al año siguiente, también me ayudó mucho, porque me mudé a Montevideo, yo soy del interior de Uruguay. Entonces me mudé a Montevideo, por temas de estudio, porque ya arrancaba la facultad. Y en ese proceso también me acompañé mucho, y también conocí, empecé a buscar grupos de jóvenes. Porque yo ya había arrancado una pequeña búsqueda de la fe, había comenzado a ir a misa de nuevo, sin entender mucho qué era ni cómo, pero yo quería volver a vincularme un poco con Dios, entonces lo que sabía era que había que ir a misa, y empecé a ir a misa. O sea, para mi sorpresa, me daba cuenta que yo de misa salía con propósitos para mi vida, o sea, yo sentía que la misa me dejaba algo que me hacía querer ir todos los domingos, ¿no? Que para mí la misa era simplemente aburrida y no tenía sentido. En ese momento yo iba igual, porque sabía que era el momento de acercarse a Dios, pero me sorprendió eso, que realmente había algo más, que no era una cosa aburrida, y sin sentido, ¿no? Entonces yo en esa búsqueda igual quería tener algún grupo de jóvenes para sentirme un poco acompañada, además de que como me mudaba de ciudad, también quería conocer a más personas y a otros jóvenes. Entonces buscando, di con el grupo del Movimiento de la Palabra de Dios, que brindaba un servicio de preparación para la confirmación, y yo dije, listo, esto es para mí, porque ya estaba con ganas de recibir la confirmación, y arranqué ese grupo, que se llama PCC, que es el Proceso Comunitario para la Confirmación, se hace en Comunidad, y dura un año, ¿no? Y en ese retiro, consta de dos retiros, en el primer retiro tuve mi primer vínculo que me encontré cara a cara con Jesús, ¿no? Yo creo que a partir de ahí fue que empezó mi vínculo más personal con Él, entonces ahí como que fue que yo considero que mi vida cambió, ¿no? Totalmente. Y después medio en paralelo, yo sin saber, un poco, sin imaginarme lo que el Señor estaba planeando, me hice un porfolio, una cuenta de Instagram como porfolio, simplemente porque quería subir mis dibujos, ya había empezado a estudiar, entonces estaba como entusiasmada con eso, me había hecho un porfolio, y subía dibujos de cosas que me gustaba dibujar, de animalitos, de perritos, de cosas así, cuando se me ocurrió dibujar algo y listo, sin mucha constancia ni nada, y un día, así, habré estado unos dos años, tres, capaz. Y un día se me ocurrió subir un dibujo de Jesús con la Virgen, que ese dibujo fue uno de los puntapiés inicial para todo lo que se iba a venir después, ¿no? Yo me empecé a dar cuenta de que ese dibujo tuvo mucha llegada a la gente, y que a la gente le gustaba, ¿no? Entonces, otro día subía otro dibujo de la Virgen, y a la gente también le gustaba mucho, y tenía mucho más llegada que las otras cosas que yo subía. Entonces, me empecé a dar cuenta de que en las redes había como una sed de Dios que lo querían ver ahí. Entonces, empecé entusiasmada a subir más, pero también porque me entusiasmaba que la gente lo recibiera de esa manera, y porque era en realidad, en el fondo, era lo que a mí más me gustaba dibujar, ¿no? Las cosas de Dios. Entonces, así estuve, habré estado un año, capaz, subiendo. También fui adquiriendo nuevas herramientas, tuve mi primera tablet, como se dice acá, ¿no? El iPad, que también me ayudó mucho a poder practicar más y mejorar en lo que estaba haciendo. Y hubo un momento que pasó algo, y en particular, que en pandemia, en 2020, esto es medio paralelo, pero fue un poco, yo digo, que una gran bisagra en todo este proyecto. Acá en Uruguay había una niña que se llamaba Jacinta, que decían Hachu, y yo la conocía por el Instagram de un sacerdote que es muy conocido acá, que se llama El Gordo Verde, y había subido un día, unos años antes, de esto, un video de ella que estaba vendiendo unas rifas, algo así, y se notaba que la niña estaba enferma, ¿no? Que tenía cáncer. Y a mí me quedó grabada esa niña en ese momento, y después no supe más nada de ella. Y un día en pandemia, que eran más o menos unos tres años después de haber visto este video, yo estaba trabajando desde mi casa, como todos en ese momento, y de un momento para el otro, sin entender mucho por qué, se me vino ella a la cabeza, y tenía como mucha necesidad de saber qué había sucedido con ella, porque nunca más la había visto. Entonces le pedí a Dios que me mostrara qué había pasado con ella. Y al día siguiente, en un grupo de oración, que todo el tiempo están pidiendo oración por muchísimas cosas, justo entro y había un video de esa niña pidiendo oración. Yo no lo podía creer, aparte yo soy de Salto, que es una de las ciudades de Uruguay, y ella es de Montevideo, o sea, tampoco era que la conocía, ni conocía su familia, es más, yo ni siquiera me acordaba de su nombre, yo solo me acordaba de ella. Y cuando dijeron su nombre, dije, es ella, no podía creerlo. Entonces, en ese momento, empecé a rezar mucho por ella, y sentía en el corazón que Dios me pedía que hiciera una ilustración pidiendo oración por ella. Y a mí como me parecía una locura, porque muchas veces las cosas de Dios son una locura, no le hice mucho caso, porque me empezó a ganar lo humano, ¿no? Lo de, ay, pero ¿por qué esta niña y no por qué otros niños que están pasando por lo mismo? ¿Qué será que piensa la familia? Porque yo no sabía si su familia era creyente o no. Acá lo más común es que la gente no sea creyente. Y si la podés no vincular con Dios, mejor. Entonces, también estabas a miedo de que por ahí la familia no era creyente, y capaz se enteraban que yo había hecho ese dibujo y se enojaban o algo así. Un montón de cosas que iban frenando eso que Dios me estaba pidiendo. Pero yo seguía rezando. Tuve una semana rezando por ella muy fuerte. Hasta que a la semana, yo de todos modos hice el dibujo, pero no lo subí. A la semana llega un comparte por ese mismo grupo un mensaje de la mamá de esta niña pidiendo que recen, porque Hachu ya estaba en sus últimos momentos, que recen para que el señor la venga a buscar. Y a mí me fue muy fuerte eso, porque realmente en los videos que ella mandaba, grabados por ella, parecía que estaba muy bien. Yo, de hecho, creía que ella ya se había curado. Pero realmente no, ¿no? Al día siguiente de eso, Hachu se fue al cielo. Eso fue el 16 de junio de 2020. Entonces yo, muy conmovida, que no podía creer lo que había pasado, no entendía por qué también el señor me había vinculado con eso, que era tan lejano a mí en realidad, por qué el señor me había pedido eso. Yo simplemente subí la ilustración de ella, y a partir de ese día, mi cuenta se empezó a llenar de seguidores católicos. Mucho. Empezó a crecer de manera increíble. Después mi historia con Hachu siguió, porque yo, a los días de su partida, empezaba a circular por todos los medios de WhatsApp, y eso, sacerdotes hablando de ella, de que ella tenía fama de santidad. Y la empecé a conocer más. De hecho, después, en mi trabajo, bueno, yo no dije, yo trabajo en el Departamento de Comunicación de la Iglesia de Montevideo, tengo el gran honor y la bendición de trabajar ahí. Y un día se acerca mi jefa y me dice que hay una señora que escribió la historia de su hija, y querían publicar un libro, entonces yo, me pedían a mí como encargo hacer la parte editorial de ese libro. Y era la historia de Hachu. Así que tuve la bendición también de poder editar su libro, y para mí fue muy emocionante ese momento, porque fue una de las primeras personas que leyó ese libro, y que también pude conectar con parte de su vida que yo no sabía y poder conocerla más. Historia con Hachu, miles. Pero a lo que viene todo esto es que yo la nombré personalmente como la patrona de este proyecto que yo tengo en Instagram, porque realmente hay una gran intercesión de ella ahí, y siempre siento que me acompaña y que me sigue abriendo conexiones y llegar a lugares que nunca imaginé. Entonces, cuando me piden dar testimonio, siempre la nombro porque me parece muy importante su amistad conmigo y poder contar también su historia. Y bueno, en 2021 decidí un poco más dedicarme más seriamente a todo esto. Ya mucha gente me iba pidiendo encargos de que quería algo particular y así. Sumado a que el año anterior me pasaba que era el día de algún santo, y yo me enteraba que era el día de ese santo ese mismo día. Y entonces corría a hacer la ilustración ese mismo día, y andaba a las corridas. Entonces, en 2021 dije, listo, voy a organizarme, a planear qué cosas quiero hacer durante el año, qué ilustraciones quiero hacer y que no pueden faltar. Entonces, me empecé a organizar y empecé a hacerlo más en serio, más semanalmente. También ese año agregué hacer ilustraciones del Evangelio de los Domingos, que eso me lo dio un amigo y la verdad que tuvo muchísima aceptación, a mucha gente le gusta. Gracias a Dios este año ya es el tercer año que hacemos Evangelios de los Domingos, así que se estaría completando los tres ciclos de los Evangelios. Así que estoy muy contenta también por eso. Y bueno, y después historias que fueron sucediendo el año pasado, para Navidad, acá en la Arquidiócesis de Montevideo, hace unos años se hace una campaña que se llama Navidad con Jesús, que consta de, tiene varios puntos, uno es el Rosario de la Aurora, otro es hacer algún gesto solidario, que lo propone, se puede hacer libre, pero la Arquidiócesis siempre año a año va proponiendo alguna idea distinta. Y lo más distintivo, digamos, de esta campaña de Navidad con Jesús, son las balconeras, que son un pedazo de tela, como una bandera, por así decirlo, que se cuelgan al balcón. Y cada tres años se renueva ese diseño, que siempre es de la Sagrada Familia, y que dice Navidad con Jesús. Esa campaña tuvo mucho éxito, porque también acerca a Jesús a la ciudad, que es algo que acá no se ve mucho. Entonces es como muy conmovedor también para todos los cristianos, poder ver en varios balcones de la ciudad, la imagen de Jesús. Y el año pasado me pidieron que yo hiciera el nuevo diseño, que para mí fue un gran honor y fue hermoso. Fue muy difícil dar con el diseño, porque era muy desafiante, ya que tenía que ser adaptado a todas las edades, que todas las edades se sintieran identificados. Entonces están los jóvenes que quizás quieren algo un poco más nuevo, y no tan tradicional, pero está la gente mayor que quiere que sea algo tradicional, si se sale de lo muy tradicional de siempre, tampoco les gusta. Entonces era como un término medio, entonces estuvo buena ese desafío. Y me llevó a que me hagan entrevistas, por ejemplo, del Vaticano, que yo cuando me llamaban para hacerme una entrevista del Vaticano, yo no lo podía creer. No, no, no puedo creerlo, es imposible que esto esté pasando. Así que fue realmente un sueño pasar por todo eso, y todos los frutos que dejó ese proyecto, la verdad, para mi vida fue hermoso. Y bueno, no sé qué más contarles, pero en realidad es eso, ¿no? Lo que más me gusta de todo esto es que yo siento que la gente siempre me agradece mucho por lo que hago, ¿no? Pero yo realmente siento que soy yo como la más bendecida en todo esto, ¿no? También por el cariño de la gente que yo no lo puedo creer, la dimensión de cariño o los testimonios de la gente que me dice esta ilustración me cambió mi día o estaba en depresión y esta ilustración me habló, era lo que necesitaba, ¿no? Entonces esos testimonios para mí son increíbles y solo Dios, solo Él puede llegar a hacer esas cosas. Yo siempre digo que yo pongo mis manos y pongo lo que sé y el Señor hace como el resto, esa quizá magia, por así llamarlo, de alguna manera, ¿no? Eso especial que a veces la gente me expresa que ven las ilustraciones, yo sé que es el toque que le da a Él, ¿no? Esa no es mi parte, eso lo hace Él. Y creo que las ilustraciones que más llegada han tenido son las que salen de lo más profundo de mi oración. Hay varias ilustraciones que me surge la idea cuando estoy rezando por algo particular o lo que sea, entonces esas son las que más llegan, eso es lo que más me llama la atención, ¿no? Que es algo que realmente sale inspirado por el Señor y que es iniciativa de Él y que tanta gente se puede sentir identificada con eso, que por ahí yo sentí en el corazón en una oración, ¿no? Un poco eso. Muy feliz de lo que estoy trabajando, también tengo muchas cosas como proyectos que se vienen, que si Dios quiere, entre este año y el año que viene ya se estarán concretando, así que nada, estoy muy feliz. Para quien le interese, también miran un poco lo que hago. Me encuentro en Instagram, mi Instagram es natiilustra.uy, natiilustra con dos i, una al lado de la otra. Y también tengo una cuenta de Facebook con el mismo nombre. No subo tanta cosa, subo solamente algunas de las cosas que subo en Instagram, pero también, si alguien no tiene Instagram y tiene Facebook, estoy ahí. Y nada, yo creo que por Instagram, quien me quiera contactar, ahí siempre estoy bastante activa y trato de contestar todos los mensajes, pero bienvenidos también al que se quiere sumar a esta comunidad que se ha formado en estos años y que es el Señor.